El cuarto elemento a la cabeza, baladorada para el tercero, a cuerpo y medio, Smiling Santa en el cuarto lugar. Quiereme y bésame a cinco cuerpos, está quinto, entrando a la recta final y Lerm Petit domina por cabeza. Fuerte el ataque afuera de templar el cuarto elemento y está pasando a dominar para la segunda posición. Lerm Petit afuera, Smiling Santa para el tercero, cuando faltan ahora 125 metros para la meta. El cuarto elemento sigue dominando, cuerpo y medio, su ventaja, adentro avanza Lerm Fron Lola. El cuarto elemento al frente, el cuarto elemento por dos cuerpos. El avance tremendo al final de Lerm Fron Lola que llegó segundo, tercero quedó Smiling Santa. De los 500 metros finales, All Good por cabeza, Painter Pesa adentro para el segundo lugar, cerca de la valla. Londry Boy avanza desde el tercero, entrando a la recta final, All Good por cabeza, ataca adentro Londry Boy junto a Painter Pesa. Cuando faltan ahora 200 metros para la meta, la lucha fuerte con Londry Boy adentro, afuera All Good, Painter Pesa queda en el tercero. Londry Boy por cabeza, All Good sigue atacando afuera, Londry Boy por cabeza, ataca con All Good llegando a la mesa, cabeceo encontrado. Afuera All Good y adentro el ejemplar a Londry Boy. ... lugar a medio cuerpo en el tercero, la Gioconda, a dos cuerpos en el cuarto, descuenta el Chichi, no me dejes fuera. Continúa a tres cuerpos en el quinto y último, en los últimos 450 metros de la carrera. Está Avalon dominando por cuerpo y medio, talentoso, ataca afuera en el segundo, entrando a la recta de las decisiones. Avalon se despega ahora por tres cuerpos y medio, talentoso, sigue en el segundo lugar, el Chichi está tercero, la Gioconda dentro en el cuarto. Faltan 125 metros para el final, Avalon está firme hacia la victoria y el que tenga esta puede cobrar, Avalon gana por cuatro cuerpos. Llegada cerrada entre talentoso y el Chichi en el segundo puesto, cuarto la Gioconda, cerrando el grupo, no me dejes fuera. El tercero se acercan a la recta final y Give It Your Best Shot domina por medio, cuerpo, ataca fuerte afuera, el empleador poderoso y están entrando a la recta final con Poderoso al frente. Give It Your Best Shot para la segunda posición, Fancy Drink cerca de la valla para el tercero. Faltan 150 metros para la meta y Poderoso sigue ampliando ventagas, Give It Your Best Shot para el segundo. Poderoso va solo en la carrera, gana en las manos de su binete Carlos de León por 11 cuerpos. Give It Your Best Shot llega a segundo, tercero Fancy Drink, cuarto, el ejemplar perseverante, quinto Gloria del Cielo. El ejemplar puro talento cuando se acercan a la recta final, puro talento pasando a dominar. Nápoles para la segunda posición, para el tercero está Julio III, la cuarta posición para el gran Moisés. Puro talento en los últimos 150 metros con venta de cinco cuerpos. La lucha para la segunda posición, 50 metros para la meta, puro talento con el control. La zona roga y puro talento gana fácil. El quinto evento de la tarde. Cuarta posición a cuatro cuerpos la tiene el terror del chamo, Wild Dynasty está a quinto, reales avanza desde el sexto, inmenso, continúa último. 450 para el final, Tempesos retoma la delantera y despega dos cuerpos entrando a la recta de las decisiones. Tempesos se mantiene al frente por dos cuerpos, ataca Cariño y por fuera lo hace el terror del chamo. En los 150 finales, el terror del chamo y Cariño luchan. Queda tercero, Tempesos, el terror del chamo pasa al frente. 16 por 1 en banca de primera. Hoy sí, el terror del chamo por dos cuerpos gana. Cariño llega segundo, tercero, Tempesos cuarto. Para realeza, quinto, inmenso sexto. Para el ejemplar Mar de Trébol cerrando el grupo, Wild Dynasty. Buena sorpresa para cerrar el cartel de hoy.